Vamos a darle, 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 hey Yo sigo invicto, Ecuador, vámonos paquito Dale que esta noche mami yo a ti te invito Dale que esta noche nos vamos con un delito Dale que esta noche mami no tengo chiquito Dale, yo soy guanato, me pongo los zapatos Que me va a tomar tu vida como si para la mato Anda bien tranquilo, mi chica bien sexy Cuando está caliente, sudosa, se toma pexi Ando bien tranquilo con mi rola, dice hola Que esta noche como quiera tomamos una coca cola bola Ven en que vengan catorce Que esta noche mami yo te lo voy a hacer hasta las doce No tengas miedo, que yo no tengo miedo No es culpa que tú puse mami yo te pongo el dedo Dale que nos vamos hasta que entretenga Yo sé que la puse mami tú que eres mi lengua Vamos a hacerlo mami no que tengas miedo Dale que esta noche yo te lo enseño Yo soy salvadoreño con estilo caribeño Que esta noche si lo pides mami yo te doy el leño